¿Qué está pasando en México? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué no me cabe en la cabeza? No me explico por qué Andrés Manuel y ahora no sólo él, sino cualquiera en su gabinete pueden decir las cosas que dicen y hacer las cosas que hacen. Y nadie hace nada. Y pasas de una sombra a otro. Y continúan actuando en forma ignorante o estúpida, por decirlo menos. ¿Alguien me podría decir qué está pasando en México? De manera sintetizada te diré. López Obrador llegó democráticamente al país. Quedó claro, no es lo mismo ser un porro universitario que un día entró y mucho tiempo después salió con muchas reprobadas y muy bajas calificaciones. Se ha demostrado que en la presidencia ha resultado inepto, corrupto y corruptor. Porque él juega con un público que no tiene la capacidad de distinguir lo que es un hombre honesto de un sinvergüenza. Y se suele creer que el que es pobre, por ser pobre, es honesto. Tenemos en la presidencia a un sinvergüenza. No todo el que se mete dinero a su bolsa para sí es corrupto. También el que dilapida dinero que debe de administrar conforme a la ley. Un presidente de la república que trae más del 80% del gasto del erario nacional a su antojo, sin cubrir ninguno de los requisitos legales, como pueden ser las licitaciones, está haciendo con el patrimonio de todos nosotros lo que le viene en gana. Vamos a juntarnos para enfrentar a estos rufianes. ¡Gracias!